Hay una desconexión programada del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de Agua Chica, sobre todo aquí son sectores fuera ya del perímetro urbano. Mire, la variante a Villa de San Andrés, Monteverde 2, Los Columpios, El Faro, Vía Fresca Leche, Villa de San Andrés, y es importante que lo tengan presente, Vía Bucaramanga y Alimentos Cárnicos. ¿Cuándo será? El viernes 11 de noviembre, 8 horas aproximadamente sin energía, Villa de San Andrés. Ojo, ahí lo dice Centrales, desde las 7.30 de la mañana hasta las 3.30, más o menos espera que pues regrese ahí el ruido. El motivo, normalización, dice de reconector, bueno, algún daño que hubo y hay que pues ya repararlo definitivamente. Entonces, pendiente el sector de Fresca Leche de Villa de San Andrés el próximo viernes.